Hola chicos, estoy con Juliet Moreiro, es Technical Evangelist en Microsoft. Acabas de terminar tu charla, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal el evento? ¿Tu primera vez? La verdad es que es un evento así, en el que ves ponentes de tanta calidad, no lo digo por mí, por todos los demás, la calidad de las charlas, que vengan incluso ponentes de Microsoft Corp y tal, la verdad es que un nivel muy muy alto. En esta charla se está hablando de bastantes cosas, has entrado principalmente en Cognitive Services y yo al final me ha gustado mucho, al final ponías unos enlaces, ya alguien como yo, que soy desarrollador, que sé muy poco de Machine Learning, muy poco de Inteligente Artificial, ¿cuál crees que tendría que ser el siguiente paso que tengo que dar, si ves algo como ha pasado que me motiva? Si no tienes experiencia previa, si no conoces los Cognitive Services, pues puedes empezar mirando por ejemplo los portales que hemos enseñado para empezar a ver cómo son los servicios, qué es lo que nos ofrecen, si cubren nuestro objetivo, nuestra necesidad y luego a partir de ahí ya podemos ir a la documentación, que hay una serie de tutoriales muy detallados, muy interesantes para ir aprendiendo más en detalle cada uno de los servicios y a partir de ahí ya empezar a ver cómo aplicarlo en tus soluciones o en tus proyectos. Para eso yo recomendaría ir al repo de GitHub, que también lo he añadido en enlace, de Intelligent Kiosk. Intelligent Kiosk es una app en la cual tenemos muchas demos diferentes y enseñan estos servicios de una manera muy interactiva, muy visual y la verdad es que para empezar a coger ideas y empezar a cogerle tranquilo a esto está muy bien para coger ideas. A mí solo se me ocurren aplicaciones para hacerme rico, entonces no es muy altruista, pero bueno. Entonces, aparte de lo que nos está contando, ¿qué novedades has escuchado que vienen con Cognitive Services? ¿Alguna novedad que te haya gustado especialmente o que nos pueda atraer de manera singular? Muy reciente, por ejemplo, hace no sé si un mes o dos como mucho, salió por ejemplo el servicio de detección de anomalías para series temporales, que es súper interesante y súper útil. Luego hay otras series de servicios que también son bastante recientes, como el Form Recognizer, para extraer datos de tablas y de formularios, también súper útil. Y luego, si queremos mirar cosas que ahora mismo están en fase experimental y cosas, la verdad es que proyectos bastante interesantes, podemos ir a los Cognitive Services Labs. Ahí están todos esos proyectos en fase experimental, podemos empezar a probarlos. Por ejemplo, hay uno para detección de gestos con las manos, hay otro que se llama el INC Analysis, ¿vale? Para detección de, por ejemplo, dibujos o figuras que podemos dibujar en papel, para esquemas y cosas que estemos haciendo, ¿no? Y podemos empezar a probar todo eso, ¿vale? Es un servicio que seguramente dentro de un tiempo ya formen parte de los Cognitive Services, pero ahora todavía están en fase experimental. Entonces, si queremos ir aprendiendo y viendo qué es lo que viene dentro de poco, yo iría a los labs. Así ya aprende con Luis, ¿no? Cuando era previo en su momento y ahora es un servicio de facto. Claro. Si queréis estar a la última, yo iría ahí, para ver lo que hay. De nuevo. Vale. Ahora está de actualidad, lleva ya unos meses en el tema de Cognitive Services, en el tema, me imagino a lo mejor, de Machine Learning. El tema del sesgado en la información, el tipo de inercias que tienen los sistemas que al final hacemos automáticos. ¿Qué está haciendo Microsoft en ese sentido? ¿Qué nos puede ofrecer Cognitive Services para evitar ciertos comportamientos racistas, machistas que podamos encontrar en algunos sistemas? Bueno, todo el tema de BIOS, de luego, es muy importante en Machine Learning, ¿vale? Y si hablamos concretamente de los Cognitive Services, lo bueno es que son servicios que están evolucionando, están creciendo y mejorando con el tiempo, ¿vale? No solamente aparecen servicios nuevos, sino que los propios servicios que ya tenemos van mejorando. Entonces, si haces pruebas, por ejemplo, de análisis de imagen o análisis de caras y demás, hace un tiempo, hace unos años, y las haces ahora, verás que ha mejorado muchísimo. Entonces, en temas de BIOS también y demás, ¿vale? De todas maneras, sobre eso hay bastante documentación, si lo quieres mirar, donde te da más detalles, pero es algo que, como digo, evolucionando va mejorando. Es un tema complicado. Pues nada más, muchas gracias, gracias por el tiempo que has dedicado en tu sesión, que ha estado chulísima, gracias por el tiempo de dedicarnos estos minutillos, y te vemos en la siguiente .NET. Genial, ahí he echado. En un añito, mejor todavía. Muchas gracias. Gracias.